Bueno, hay ranking, hay nuevo ranking y lo que nos interesa, obviamente, cómo le fue a la selección hondureña, si bajó, si subió y cómo están los rivales en relación a la actuación que han tenido en los últimos partidos, los que estuvieron también en Copa América y lo que esto ha servido. La tenemos en pantalla para que podamos hablar de esto y de la noticia para la selección nacional de Honduras que ha bajado un escalón. Está en la posición 79, la selección hondureña. Sí, Honduras bajó un escalón, estaba en el 78, pasó a la 79, pero se mantuvo en la séptima a nivel de CONCACAF. De CONCACAF, esta es, pues, Estados Unidos, aparece en la posición 16, México, en la 16, sí, esta en general, de la de CONCACAF, en el general. Por ejemplo, Panamá le pasó a Canadá. Panamá le pasó a la 16, Panamá. Panamá es tercero ahora le pasó a Canadá. Panamá es tercero, sí. Vamos a ver, acá está en... Y eso que Canadá llegó más lejos. Más lejos en la copa América. Que Panamá y aún así Panamá le quitó el tercer lugar de CONCACAF. De acuerdo. Este es en el general, El Salvador está en la... Abajo de Honduras, 81. En la 81. Bueno, son... A Honduras le pasó a Israel, ¿no? Está a dos. 78, sí. Sí, pero es lamentable todavía. Y Durazawa. Qué dura realidad, ¿eh? Sí, todavía es lamentable. Yo lamento estar todavía en esa posición increíble. Seguimos... Tapa caída. Sí, pero iba a ser... Puede estar en una buena posición. Sí, o sea, es que lo de la Copa América le sirvió a estas selecciones, sin duda. Sí, sí, sí. Para poder... Y es muy difícil que Honduras pueda alcanzar a Jamaica, incluso ahorita en la Liga de Naciones. Creo que debe ser una desastrosa Liga de Naciones para... Para Jamaica. Para Jamaica. Y nosotros una sobresaliente para poder pasarle, porque la distancia también es considerable. Yo creo que ni así. Sí, yo creo que tampoco así. Creo que ni haciendo una gran Liga de Naciones podemos pasar. Son 20 puestos en el ranking, la diferencia con el sexto de CONCACAF, que es Jamaica. O sea, en esa lista hay selecciones que vos decís, pucha, somos la séptima en CONCACAF, realmente. Decía Limber, es increíble. A mí no me parece realmente increíble, es la realidad que tenemos. La vez pasada cuando íbamos a iniciar el eliminatorio les dije, es cierto que los rivales no son de tanta categoría. Y la verdad es que Honduras debe ir con la mentalidad de, no somos más que nadie, pero no somos menos que nadie. Y ahí están los datos, los números en frío te lo dicen. Realmente somos un desastre. Actualmente somos un desastre a nivel de selecciones. Dice Antonio, esta es la realidad del fútbol hondureño. Sí. ¿Comparten eso ustedes? En Canadá y Panamá subieron ocho puestos. Ocho puestos. Nosotros bajamos uno. Bajamos uno. Es crudo, es crudo. Lo que pasa es que el ranking FIFA, recordemos que es la acumulación de años, de años, ¿no? De hace seis años que no pudimos ir a Rusia, tampoco a Qatar, pésima eliminatoria sin ningún triunfo. Entonces eso nos ha costado, pero tampoco estamos tan alejados de Jamaica, creería yo, y de Costa Rica en cuanto al nivel. Pues porque si hoy los enfrentamos, tenemos ahí un porcentaje un poquito más grande de ganarles que el que nos muestra ese ranking. Pero ¿por qué pensás eso? Si vos ves los números, ahí te dicen perfectamente que no estamos a nivel. O sea, no estamos 20 escalones abajo de Jamaica. Te lo dice la FIFA. No, ese es el ranking. Te lo dice la FIFA. Pero tampoco me parece que estamos arriba de otras selecciones que vienen atrás a nivel mundial. Pero es que mira, el número te está diciendo que es 79 en el mundo. O sea, hay 78 selecciones mejores que Honduras para la FIFA. No, hay más, hay más. Pero lo está diciendo vos la FIFA. Ahora, yo quisiera entender o quisiera comprender a la FIFA qué parámetros toma para hacer ese ranking. Los resultados, Limber, los resultados. No, espera, espera, espera. No, Limber y Néstor, Limber y Néstor, los datos ahí están. Sí, pero no quiere decir que estamos 20 escalones abajo de Jamaica. Los últimos partidos. Panamá y Canadá nos han dado una bofetada. Han trabajado, han trabajado mucho mejor que nosotros. Yo acepto el crecimiento de Panamá, pero Costa Rica, Costa Rica no está, al menos para mí no está. Limber nos ganó en marzo. En marzo nos ganaron 3 a 1. Por un partido no metimos las manos, Limber. Por un partido. Y no fuimos a la Copa América, Costa Rica hizo una buena Copa América. O sea, que si nos vuelve a agarrar Costa Rica nos va a volver a ganar. Sí. ¿Estás seguro? Sí. No, completamente seguro. Es diferente. El resultado te lo dice. Es diferente el ranking FIFA y el nivel. Que el nivel estemos... Eso es lo que yo no compro. Que Panamá esté arriba de nosotros, que todos ellos estén arriba de nosotros. Entonces, ¿para vos eso no refleja la realidad del futuro hondureño? No, porque, por ejemplo, nosotros estamos a un puesto de Israel. No estamos a un puesto de Israel en nivel. En nivel de Israel está en el 78. No estamos así. Entonces, el ranking FIFA no representa lo que... La realidad. Sí. Que la realidad es que Honduras está muy mal, pero no 20 escalones abajo o 30 escalones abajo de Costa Rica. Sí, porque yo acepto que estamos mal, sí. Bueno, entonces. Pero no para estar abajo de Costa Rica tampoco. O un margen tan grande. O un margen tan grande. El hecho que nos haya ganado. ¿Por qué te reís, Palacese? O sea que si Costa Rica viene aquí, cinco veces, seguidas cinco veces nos va a ganar. Nadie ha dicho eso. O vamos a Costa Rica, también vamos a dar... Seguramente vamos a dar pena. Ahora, lo que quiero decirte yo es, son 78 selecciones las que según la FIFA, que es el órgano que dirige el fútbol, son mejores que Honduras. Es una realidad, los números te lo dicen. Ahora, los resultados también te lo dicen, porque los puntos no se los inventa la FIFA. Los puntos lo dice la FIFA, que es por los resultados que vos obtenés. Ante mejores selecciones. Esa es la realidad. Y venimos de caer ante Ecuador y Costa Rica viene de empatar con Brasil. Y eso suma muchos puntos. Claro, claro, suma puntos. Y eso va... Pero estamos hablando del mano a mano. No, pero es que dice el Inver, no es que sigamos mano a mano con Costa Rica. Ya fuimos mano a mano con Costa Rica. Y nos ganaron y por eso no fuimos a la Copa América. Pero si nos enfrentamos de nuevo. Y ellos en la Copa América... A eso. Puede ser otra circunstancia. A eso. Si nos enfrentamos en la ronda final contra Costa Rica... Hoy Costa Rica está mejor que lo que estaba en marzo. No sé, porque ya no tiene técnico ya. No tiene técnico. No se ha ido todavía. No se ha ido todavía. No se ha ido todavía. Si jugáramos el próximo mes contra Jamaica, no sabemos ni qué técnico nos va a presentar. Eso no tiene nada que ver. Lo más seguro es que Alfaro salga y no sea técnico de Costa Rica. No sabemos si va a mejorar aún. No ha pasado todavía. Bueno, por ejemplo, Jamaica va a ser un rival directo también. ¿Y cuántos puntos nos saca en cuanto al ranking? 20 en el ranking. Son 20 puestos. 20 puestos en el ranking. A mí me parece eso demasiada diferencia como para... Y yo no, yo no, yo no. Bueno, la verdad que por eso me sorprendo yo. Para mí no estamos abajo de Jamaica. ¿Y por qué no hay que estar arriba de Jamaica? Porque no entiendo yo como... No, yo digo que no estamos 20 escalones abajo de Jamaica. Así como hay selecciones abajo de Honduras que no somos más que esas selecciones. Pero en el nivel, sí. En el nivel yo creo que estamos, pero un escalón. No, no, de acuerdo, pero no es tanta la... Correcto, ese margen tan amplio. La diferencia que decís. Si no, no tenemos chance, ningún tipo de chance de ir a la Copa del Mundo. Yo creo que sí tenemos chance. ¿Qué tiene más chance Panamá? Que tiene más chance Jamaica un poco y Costa Rica. Bueno, entonces. Pero no el margen de 20 puntos. Estás aceptando que las selecciones que están arriba de Honduras en el ranking... ¿Pero por qué decís que tienen más chance? No, Panamá, porque Panamá es la mejor selección hoy por hoy. Y compite contra Estados Unidos, México y Canadá perfectamente para mí hoy por hoy. Entonces, para mí, yo la... O sea, que paramos también Panamá. Si nos enfrentamos, nos pasa por encima. Panamá ya tiene seguro. Para mí Panamá ya tiene seguro su puesto en el próximo Mundial. Para mí, entonces yo optaría a enfrentarnos y ojalá si sea a Costa Rica o a Jamaica porque ahí yo creo que tenemos más chances de si enfrentamos a Panamá. Yo lo que quiero decir es que no estamos 20 escalones abajo de Jamaica como lo refleja el ranking FIFA. Sí, es como poner, por ejemplo, las bermudas que enfrentamos ahora y poner a Honduras y hacerla como que están, digamos, iguales. Porque en el ranking se dan selecciones así o el tema de puntaje que... A mí de ahí concuerdo un poco que no es tanto tampoco lo que refleja el ranking con el nivel de las selecciones. Exacto. Pero eso de que no estemos tan alejados de las selecciones que vamos a tener, el caso de Costa Rica y el caso de Jamaica, a mí sí me parece que hay bastante margen. Hay mucha diferencia en el ranking y también en los futbolísticos. El ranking tuvo mucho tiempo a Bélgica en primer lugar. Porque Costa Rica ha demostrado que está creciendo y lo sigue haciendo. Y no sé si va a seguir al faro o no, pero demuestra que está trabajando. Y no sé nosotros cómo nos encontramos de aquí a la participación en Nation League. Y algo que me preocupa a mí en la siguiente ronda es el hecho de no enfrentarnos, que no nos enfrentemos a Panamá. Que no caigamos en ese mismo grupo de Panamá. Que la realidad de nuestro fútbol es esa que estamos visualizando ahora. Ahora, yo prefiero que caigamos en el grupo donde está Costa Rica, que podamos enfrentar a Jamaica. Pero si tenemos a Panamá en el mismo grupo, la vamos a ver difícil. Y recuerden que ahí solo clasifica el primer lugar. Va a estar duro eso. No, pero igual con Costa Rica. Es que, no sé, ustedes solo se enfocan en Panamá entonces. Sí, porque Panamá es el alfante. Solo a Panamá hay que tenerle miedo. A Costa Rica sí lo veo algo parejo para poder enfrentarlo en esa siguiente fase si estamos ahí. Pero si estamos en el mismo grupo de Panamá, habrá que apretar los pantalones, señores. Es que ustedes se están desviando. O sea, solo pensas en Panamá. Es cierto que para mí también Panamá está por encima de Honduras. Sí. Para mí en ese momento solo está abajo de Estados Unidos. Para mí. De México está incluso arriba, me parece a mí. Tal vez Canadá. Pero enfocarse solo en Panamá es un error. Porque está Costa Rica que ya demostró que fue más que nosotros. Sí, sí, para hacerse... Está Jamaica. Jamaica tuvo un fracaso en la Copa América, pero fue a la Copa América. Fue a la Copa América. Nosotros no fuimos a la Copa América. Lo vimos en la tele. ¿Con Jamaica, Costa Rica o con Panamá? Es que no es preferir, Edgar. Es entender la realidad. Donde te dicen que la FIFA hay 78 selecciones mejor que uno. Bueno, en eso estamos claros. Pero en la siguiente ronda, ya clasificando, ¿a quién preferís enfrentarte? Es que no vas a elegir. Una cosa es, tenés que estar al nivel. Tenés que demostrar que estás al nivel. Por eso, por eso. Pero ahí es trabajo. Ahí es trabajo que tenemos que hacer. O sea, que es trabajo que hemos dejado de hacer. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero no solo puedes enfocarte en Panamá y selecciones en el área. Esto es la séptima de CONCACAF. Séptima de CONCACAF. Es un desastre eso. Es un mediocre. No, 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 no.